comunica al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y prensa nacional e internacional, que ante la aprobación y vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, su asamblea de miembros y consejo directivo, ha tomado la decisión de suspender operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización civil nicaragüense que desde hace más de 20 años promociona con rigurosidad la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común. En consecuencia, no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero, establecida en una ley inconstitucional violatoria de todo principio de libertad de organización. El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes en el marco jurídico nacional. Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjero, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios en caso. No aceptamos, no porque sea malo ser extranjero en Nicaragua, sino porque es una aberración jurídica que no admitimos en consecuencia con nuestra dignidad y estamos seguros que pronto Nicaragua va a volver a ser república y que vamos a encontrar la forma de seguirle ayudando y apoyando a los nicaragüenses.